Existen ciudadanos que hasta su patrimonio pierden por errores en actas de nacimiento. Por ejemplo, existe un documento en donde cambiaron el apellido Mata por Mota. Luego de informar que se recibieron un promedio de 650 a 700 solicitudes de enmiendas, de las cuales 500 fueron de Ciudad Valles, además de 150 trámites de CUR y de 7 a 8 registros de nacimientos extemporáneos. El oficial del Registro Civil, Víctor Hugo Barrios Barrios, dijo que los errores más comunes en las actas son las abreviaturas, siendo el más común Má por María. Más comunes, hijo, el Má, María, el Punto en las actas. Miren, lo que pasa es que hay un problema. A partir de 1980 llega la máquina de escribir. Entonces, con la máquina de escribir fue más fácil visualizar el tener un error. Todo lo del 70, del 79 hacia abajo, es a mano. O sea, si se registraba, por ejemplo, así viene alguien que dice María Guadalupe, cuando se hacía la copia para mandar a la dirección del Estado, se abreviaba. Entonces, cuando ellos suben al sistema, pues ven en el acta, en su copia que tienen en el archivo en San Luis, ven Má, Guadalupe, por decir un ejemplo, ¿sí? Y era lo mismo en las actas de matrimonio, exactamente lo mismo. Se abreviaba por lo que fuera. Entonces, ahora con las nuevas directrices, las nuevas formas, el sistema, pues aparecen unas cosas aquí, aparecen otras allá. Entonces, la mano escrita también, a veces nosotros aquí le damos unas... Ahorita tuve un asunto donde un señor dice, no, pues que yo soy mata, y soy mata. Y en el acta de San Luis dice, mota. Entonces, el oficial del registro civil insistió que por mínimos que parezcan los errores, el riesgo de no realizar estas enmiendas pueden tener repercusiones más graves, que pueden impactar directamente a su patrimonio. Y esos problemas los heredan a sus familias, porque al momento que se pretenda reclamar una herencia, al no coincidir los documentos, pueden perder todo. Con imágenes de Raúl González e información de Magui López, el Mañana Multimedios.